Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal para quien no me conozca soy Raquel y como estáis viendo os traigo un artículo en el que nos explican dónde está ahora mismo Shakira y por qué de forma repentina ha decidido abandonar Barcelona, Cataluña, España, ya sabéis esa casa que hace un año era la casa familiar o bueno un poquito más de un año esa casa familiar que compartía no sólo con sus hijos sino también con su ex Gerard Piqué vamos a leer lo que dicen en el artículo para no perdernos nada porque nos dan toda toda la información que seguramente queréis conocer si todavía no la habéis conocido como bien estáis viendo en el título dicen Shakira en Cartagena la barranquillera llega a Colombia para cuidar a su padre tras una cirugía la operación se realizará en la clínica Serena del Mar cerca de Cartagena y con ayuda de un equipo médico de la fundación Santa Fe de Bogotá como ya sabemos el padre de Shakira lleva bastante tiempo no muy bien de salud cuando estaban en Barcelona estaban pendientes de una operación que en esa clínica que además era privada la clínica Quirón de Barcelona donde el padre de Shakira estaba ingresado era donde en un principio le iban a realizar esa operación ya sabéis que tras esa caída que tuvo el padre de Shakira desde ahí su salud pues no es que haya ido empeorando pero le ha costado estar estable durante este año ha estado bastante estable la verdad y ahora como ya sabéis él está en Colombia en Barranquilla junto a su mujer y algunos de sus hijos hace poco vimos como Shakira se iba junto a Milan y Shasha a pasar el fin de semana junto a sus padres para estar con ellos antes de que los niños tuvieran que viajar como sabemos a Barcelona para pasar estos días con su padre y los abuelos paternos los padres de Gerard Piqué y de golpe pues nos enteramos ayer que Shakira decidía abandonar Barcelona y no conocíamos ese destino unos decían que podía dirigirse a Miami porque simplemente había venido aquí para aprovechar y viajar junto a sus hijos a Barcelona y así tener esa reunión con el que es su abogado que le lleva ese próximo juicio que va a tener en noviembre con la agencia tributaria para ya sabéis que tiene que hacer una declaración y así defenderse de lo que le están acusando otros decían que quizás se iba directamente a Colombia para estar con sus padres pues bueno más o menos va un poquito por ahí como acabamos de ver en el título como sabemos esa intervención que en Barcelona le dijeron que no podían realizar que ese fue también uno de los detonantes que Shakira decidió marcharse a Miami puesto que era un poco lo único que le unía a seguir en Barcelona puesto que ella ya tenía claro que se iba a ir con sus hijos a Miami y era lo único que le ataba cuando ya le dijeron en esa clínica que no le iban a poder realizar esa operación a su padre decidió marcharse y así ellos pues irse también a Barranquilla donde es seguro que están muchísimo más tranquilos ahora nos explican un poquito esa operación cuando va a ser y qué es lo que le van a hacer como sabemos el padre de Shakira será sometido una intervención quirúrgica en la clínica serena del mar al norte de Cartagena por esa razón la cantante colombiana llegará a la ciudad en las próximas horas para cuidarlo la operación se realizará con ayuda de un equipo médico de la fundación Santa Fe que viajará desde Bogotá hasta la capital de Bolívar aquel grupo de profesionales estará encabezado por el doctor Fernando Jaquín esto es un poquito lo que nos cuentan no nos dicen la fecha vamos a ver si un poquito más abajo nos lo dicen según ha reportado la prensa nacional e internacional mebarak chadit tendrá que ser intervenido con una válvula jaquín herramienta con la que los especialistas de la salud que están frente a su caso pretenden combinar la hidrocefalia que es la enfermedad que tiene desgraciadamente el padre de Shakira fue en el año 1965 según reseña señal memorial que el médico e investigador colombiano Salomón Jaquín logró describir la hidrocefalia normotensiva el experto creó la válvula de derivación ventrículo peritoneal con la que se deriva el exceso de líquido cefalorraquidio al abdomen donde puede ser reabsorbido esto es lo que le van a hacer en esa operación quirúrgica como estáis viendo es una válvula que le van a poner parece ser que en una parte de su cerebro donde parece que está acumulando un líquido que no debería estar ahí y como bien nos explican aquí ese exceso de líquido con esta válvula lo que hace es que se trasladará al abdomen donde hay digamos que puede ser eliminado del cuerpo de acuerdo con testimonios recopilados por el diario el tiempo dicen palabras textuales si los pre quirúrgicos salen bien lo operarán hoy a las seis de la misma manera se reporta que Shakira habría estado en barranquilla el pasado 26 de mayo para adelantar algunos procesos logísticos de la cirugía de su padre o sea que ese fin de semana que os he dicho al principio del vídeo que acudió con Mila Nishasa no fue solo para visitar a sus padres sino pues lógicamente igual tenía que firmar alguna documentación o simplemente quería informarse cómo iba a realizarse esa operación y cuándo se iba a hacer siguen diciendo en junio del 2022 la cantante colombiana hizo pública una fotografía en la que se veía a su padre con heridas en su cara tras una fuerte caída como os he dicho esa caída también os lo comentado al principio del vídeo que ha sido un poco lo que ha desencadenado esta mala salud que ahora mismo tiene su padre e incluso se llegó a decir que como se había visto una ambulancia que seguro que lo recordaréis en las puertas de la casa de Shakira se decía que había sido por culpa de esa ruptura entre Gerard Piqué y Shakira y que a ella se le habían tenido que llevar los sanitarios porque había tenido una fuerte crisis de ansiedad ella incluso tuvo que desmentirlo en sus redes sociales y eso hizo también que subiera esas imágenes y esos vídeos para que viéramos lo que había sucedido realmente como vemos aquí esto dijo ella en sus redes sociales recientemente recibido algunos mensajes de preocupación sobre personas que dicen haberme visto en una ambulancia en barcelona quería aclararles que se trata de unas fotos que fueron tomadas el día 28 cuando mi padre tuvo desafortunadamente una caída importante este día la acompañé personalmente en una ambulancia hasta el hospital donde se encuentra recuperándose favorablemente gracias a todos de corazón por su apoyo y cariño siempre pues bien como os he dicho esas imágenes de esa ambulancia evidentemente vieron como Shakira subía a esa ambulancia pero no era para nada lo que estaban contando no había ella sufrido ningún tipo ni de accidente ni de ataque de ansiedad desgraciadamente había sido una fuerte caída de su padre que como ya sabemos es bastante mayor y es normal que cuando vamos teniendo más años pues no sea más difícil el movernos y también es más fácil por desgracia el tener este tipo de caídas Shakira entonces estará en Colombia para estar con su padre no nos cuentan nada más sobre esa operación que como ya os he dicho ya sabemos dónde está Shakira ya sabemos por qué ha tenido que marcharse un poco precipitadamente aunque ella seguramente ya lo tendría todo preparado como también os he dicho en ese vídeo que os he explicado un poquito esa marcha repentina no tiene que dar explicaciones a nadie no tiene que decirle lógicamente a nadie dónde va ni deja de ir pero bueno ya os dije también que en pocas horas conoceríamos dónde había ido y este ha sido su destino ahora mismo está con sus padres seguramente estará ya en ese hospital esperando a saber cómo sale esa operación esperemos que salga perfecta y seguramente incluso ella después de saber que se ha conocido esta información a través de sus redes sociales es muy probable que nos dé alguna noticia de cómo ha salido esto y seguro que sale perfecto me podéis dejar todas vuestras opiniones en comentarios sobre todo lo que os he contado en el vídeo si os ha gustado también podéis dejarme un me gusta y nos vemos en el próximo lo que os he contado en el próximo o Gracias.